Hola, soy Alan. Te presento las noticias más importantes de nuestra Matanza, Tierra de Inmigrantes. La Juventud de la Matanza colabora solidariamente para inscribirse en Buenos Aires Vacunate. La Juventud Solidaria de la Matanza de salir a la calle en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras plazas. Esperemos que este ejemplo sea en toda la Argentina. Se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para la construcción de 5.000 viviendas. Volver a generar acciones de justicia social y algo tan emblemático para el sentimiento de los argentinos, el poder llegar al sueño de la casa propia. Continúa el megaplan de asfaltos y bacheos en todas las localidades, esta vez en La Ferrer. Va a cambiar muchísimo, es un avance y bueno, como todos contentos, logro más que se va haciendo. Esto fue lo que tenés que saber de nuestra Matanza, capitán nacional de la producción y el trabajo.